parezco un angelito con la camiseta blanca nunca me había grabado con la camiseta blanca hijo de destaca la virgen hola que tal muy buenas gente como estamos traigo un nuevo capítulo de rast me conecta pronto y hay menos gente a ver hay gente pero hay menos gente de lo habitual si lo habitual son ciento y pico pues ahora hay menos vale así que igual tenemos una pequeña oportunidad de raidear pues que me dejé la puerta abierta tú buena pues no me han raideado por cierto este este arma es del tío que matamos mola la skin también las skins de a perdida pechera fui aquí a dejar cuatro mierdas y no sé qué hice que como que trasladé la pechera hacia aquí y se perdió o sea desapareció sin más pero me acuerdo que yo tenía una pechera con esta skin con la misma skin de esto ya tengo esta basura basura bueno pues voy a darme un rodeo por el barrio vale a ver qué a ver qué hay por aquí y nada a ver si tenemos suerte hoy y podemos raidear algo que me han matado vale me han matado no lo he grabado porque ha sido todo muy rápido pero me han matado en la nieve estaba intentando ir a farbear un poco y salido de la mierda no pasa nada a ver lo que haría yo primero es buscar un objetivo al cual raidear y sinceramente yo haría algún vecino si vamos a por uno de estos que tienen como mucho dos puertas de metal oh mamá oh mamá habéis visto lo que yo amigo vecino como estás esta mañana de junio que haces tú con un marco de madera que te lo peto a picasos sigo pensando o sea antes en rust me acuerdo que las paredes las paredes no los marcos de puertas las paredes iban también con esto marcos de madera tú joder al antiguo rust oh mamá veis me gusta más pero un raideo así que no sé no te cuesta nada pero es un poco pensar y mirar un poco qué tiene la casa y tal más que no gastarme mil c4 en una casa y que haya pvp todo el rollo vale vale así a vos de pronto diría que no tiene mucho este tío vale pero puede valer la pena holi qué tal parece un poco pobre por desgracia a ver no esperaba mucho después detrás de la pared de o sea marcos de paja pero bueno podría haber petado por las puertas y no darme cuenta bob de wilder bop el constructor la próxima vez marcos de piedra y ya está por desgracia no tenía nada o por suerte no lo sé no sé qué hubiera preferido pero bueno que no está mal no está mal no está mal así para empezar ahí empezar aquí a no sé a sentir el olor de raideo no está mal no habrá otro bob de wilder que vaya nombre es justamente bob el constructor el que construye mal a ver la casita de metal no tiene paredes en medio es todo abierto creo podríamos petar son dos puertas por si por si acaso porque esta casa lleva rato aquí creo que lleva más tiempo que la mía por el barrio y no lo han petado así que valdría la pena quizá me da cuenta que no tengo aprendido ni el silenciador y la vida no tengo nada aprendido tú pero es que realmente casi no tengo nada de recetas o sea voy muy escaso claro es que esté guay me dedicado a pegar a gente intentar reidear y poco más lo cual está muy mal nervios muy bien ya tenemos un poco de munición explosiva que vamos a usar contra la casa esta a ver si no me molestan mucho no deberían porque si no le mato he hecho de menos mi aca mucho de menos se rompió holi obviamente ala se me han acabado voy a por más esto está a la mitad madre mía es que se rompa además se rompe a un nivel de hecho es que no me bastará para petar la puerta esa holi rota me he traído a otra hola hola banco de trabajo nivel 1 de momento un poco mierda madre mía tú que desperdicio de munición explosiva a ver no esperaba mucho tampoco pero a ver yo nada de nada de nada vaya casa dejo mierdas y vuelvo muy poco sulfuro no en este barrio tenéis muy poca cosa yo creo que miré a otro barrio eh porque aquí la gente que va 70 de pólvora tú vaya eh ositos vaya mierda madre mía pues nada tú eh una explosión por ahí pues nada miré no sé miré a otro sitio y vemos a ver si encontramos otra otra casa otro barrio o caballo no lo hagas no lo hagas te daré un uso tranquilo ayúdame yeeha uy escucho a alguien picar ajá ahí está el culpalve no tiene nada eh bueno ahora lo sabemos amigo tenías algo tienes algo no la verdad es que no hola casita qué tal cómo estás estás petada espero que no porque esta casa me gusta vamos a echarle un vistazo voy a por escaleras bueno cuando se me vaya el combat block iré por escaleras y miramos a ver este tío a ver si 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 si a ver si no me acabo de inventar una canción vale me falta un poquito un poquito un poquito de azufre vale he hecho unos cuantos misiles por si acaso pero me falta el azufre para hacerme un par de balas explosivas así que voy a darme una vuelta por aquí espero que no me mate alguien pillamos azufre rápidamente y vamos para la casa esa que ya verás que no tendrá una puta mierda pero ya está vale gente ya tenemos un poco de material tenemos 4 misiles 60 balas explosivas y me echo un par de puertas para poner aquí eh de acuerdo antes de que me maten todo eso y con esto ya tenemos suficiente para petar la casita bueno para empezar a petar la casita que es otra cosa vale he hecho una cama también por si acaso por si muero estaría bien osea estaría mal estaría bien no morir si eso us pensaba me habías dejado las escaleras tú me estaba a punto de matar a mi mismo un poco nervios una por aquí y otra por ahí ahí va vale pues yo creo que lo mejor vamos a ver estabilidades un poquito no hay nadie no pues yo creo que lo mejor sería esto es protección obviamente pero esto 77 76 petar aquí en medio sabes entre esto si puedo dar a la puerta y estos tres mejor y acabar de petar con el espera con las balas explosivas ahhh si 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 muy bien muy buena muy buena venga va esto caerá con un par de balas bueno no pensaba que fueran tan pocas y aquí ya ajá eh vale aquí que tienes amigo 87 87 87 un poco raro por cierto he petado aquí en medio para petar estos tres por si había yo que sé imaginaos tres puertas en cada lado yo que sé sabéis mmm lo que no me gusta es esto tú 87 en cada lado veis esto justamente este de metal porque porque este de aquí tiene metal encima y el resto no haremos lo mismo cogeremos un misil petaremos aquí vale y a ver que hay detrás de la puerta esa porque igual aquí me estoy montando una historia de que de la hostia y en verdad no vale a ver por suerte esto está muy tranquilo así que puntazo vale va hostia me voy a reventar la vida tú menos mal que he hecho la cama pero es que tenía que petar ahí ay mierda ups tengo que esperar ya estoy aquí no hay alguien en la casa tú claro mi plan maestro es vale peto aquí me mato pero como tengo la cama aquí al lado respawneo al segundo y vengo aquí pero no contaba con que la cama tarda como tres minutos en dejarte spawnear y ahora tengo un señor dentro de la casa que me está robando las cosas por suerte no tengo no tenía nada o sea el misil ya lo había gastado tengo el resto aquí por suerte menos mal pero bueno me tendría que ir a casa coger cosas volver y putada perdí una equipación vaya ya está el tío el tío acabo de usar mis balas explosivas contra la casa y me acaba de poner en raid block durante tres minutos más que suerte la mía eh me piro ya estoy aquí madre mía tú entre los las esperas de esperas entre homes y el raid block estaba como diez minutos aquí esperando eh voy a salir ya estoy impaciente por salir quiero matar a este tío ¿creéis que está dentro? o ha cogido y se ha pirado este está haciendo homes y cosas ha entrado vaya ha entrado y me ha robado un poco el resto eh vaya 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 ha entrado y me ha robado un poco el temario mhm que simpático ay viva la mala suerte de nervios tú me encanta y ahora yo que hago sigo petando no sigo petando hola eh eh tú no serías el que me ha robado a mí las cosas ¿no? amigo alfarra eh 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 munición explosiva si que se oye de lejos tú se oye desde China ¿Es esa casa? Me estás jodiendo ¿Y se oye de tan lejos? Se oye desde China, loco Normal que me venga la gente siempre Vale, es la casa esta Pasa que el tío No creo que puede llegar ahí donde está él Sin hacer ruido, ¿sabes? Lo que puede intentar hacer es esperar que Suga el helicóptero Y ahí matarlo Solo tengo una escalera Si tienes satchels y todo Oh shit No soy el único que se ha pispado de esto Obviamente Vale, entra por ahí el tío Pero bueno, pero como me ha visto a mí también Argentuzo Ahí vemos al raideador Le están disparando desde lejos Ahí está En China Se está yendo Muerto En el aire Vale ¿Y ahora qué? Vale ¿Y ahora qué hago tú? Echa un vistazo Echemos un vistazo Aún le queda mucho por raider a este tío Me piro Me piro Me marco el sitio del mapa De hecho tengo el home cerca Más o menos Volvemos Me haré un home quizá por aquí Y vemos qué podemos hacer Pasa que ese tío Buah, le queda un huevo Por raidear Madre mía ¿Nadie tiene otra cosa Que no sea una puta semi? Llevo seis semiautomáticas encima tú Pero bueno No quiero más Dadme una AK Por favor ¿Tiene munición explosiva o algo? No Se la ha acabado toda Acabo de recibir una Invitación Inc ¿Qué me quiere dar a este? Me quiere dar Una equipación Vale Ok Gracias Supongo Pues si os lo preguntáis No sé quién es este Uno, dos, tres La verdad Pero gracias Yo te lo agradezco Amigo mío Otra vez Quiere Darme algo A ver Para esta mierda No me den nada Esto no lo quiero Dame un C4 ¿No? Pues vale Un satchel de gratis Una Tommy No sé quién es este tío Igual es un sub Es que no lo sé Vale gente Vuelvo a estar aquí La casa esta Que nos han robado Parte del loot Buena He vuelto aquí Porque he dicho Mira Es verdad Me han robado Un par de cajas Pero igual el loot Bueno está más adelante De aquí no ha vuelto El señor este Así que Quién sabe Así que estoy dispuesto A averiguarlo Puedo probar esto Puedo tirar un misil aquí Tirar un satchel aquí Y a ver Vale Y si hay más puertas Que yo imagino Que sí Bueno Allá que vamos Vale Esta vez Nervius Por favor No mueras ¿Vale? Por lo que más quieras No mueras Es que Solo pedimos esto ¿Eh? Solo pedimos eso No morir ¿Eh? Yo sé que puedes Nervius Se viene un jinete tú ¿Te lo crees? ¿Qué ha pasado con esto? Tiene un jinete ¿Eh? Se ha parado en el faro A ver Si pieto esto Vendrá Seguro Segurísimo Voy a dejar el bazooka Adentro ¿Por qué no quiero Que me lo robe? Cuando quieras ¿Eh satchel? No hay prisa Cuando tú quieras Madre mía Gracias Hostia Hola Bueno No me esperaba Esto Igual sí que tenía Loot ahí Tío ¿Eh? Voy a por Badas explosivas Petamos el armario Pasto Furious La pregunta que nos hacemos todos ¿Qué habría en las cajas Que me ha robado el tío ese? Yo imagino que nunca Lo sabremos Vale va Vete al armario Ahí va Maravilloso Un poco de todo A ver Tenía warbirds nivel 3 Eh 2 Perdón Así que C4s no podría haber tenido Ni AK Tampoco Por tanto Joder con caerme de ahí Tío Por tanto No habría tanto En las cajas ¿Sabéis? Al menos eso quiero pensar Voy a pillar un poco más de munición Explosiva Petamos la puerta esa de madera De que estamos De que se Por curiosear Más que nada Vale A ver ¿Cuánto durará esto? Ah no mucho De hecho con esto igual ya Ya está 5 de vida tú Oh mamá Anda Una Egoca Dos furnaces Con nada Creo que voy a esperar ¿Vale? A hacerme TP Llevarme todo lo que pueda Por si me aparece Algún curioso ¿Sabéis? Que no me mate Y que Yo que sé Tenga satchels justamente Así que me llevo esto Un curioso Justo lo que he dicho tú Me lo llevo todo a casa No creo que tenga satchels Ahora encima ¿Sabéis? Joder Sería mala suerte ¿Qué pasa nervio? ¿Cómo estamos? ¿Hola? Sí, sí Era yo Era yo ¿El de Lely? ¿Eras tú? Hostia Pues lo siento tú Había el de la LR ahí Tocando los huevos Casi me revienta Por desgracia No tenías mucho ¿Has ido a la casa esa? Me has venido tú Y nos matas con Lely Puto nervio Pero Eso sí ¿Cómo sabías Dónde estaba ahora? O sea, ¿ha sido curioso? O sea, ¿ha sido casualidad? O... He visto el uno El uno por uno Que siempre hacen los vídeos Para reír a la madre Mierda Es que mis casas me delatan Venga, bro Hasta luego Pásalo bien Bueno, pues Una buena charla con el sub Ah, pues este es el que me ha robado la casa Ah Por cierto Amigo Ya no está Bueno Quería pedirle a ver qué había en la casa Porque este es el que me ha matado al principio Me ha robado la casa Y es el que He matado después en el helicóptero Y el que me ha hecho los Los traves Ha sido él también Que no sé cómo sabía A dónde estaba yo, ¿eh? Hmm Creo que tengo un nuevo objetivo, gente Este Este gentuzo Tiene bastantes puertas ¿Vale? Hace todo este recorrido de puertas Y esto lo tiene abierto Así que Yo iría por unos cuantos misilitos ¡Eh! Bienvenidos a mi base de raideo Me echo esta mierda Pues para raidear ahí Tranquilamente con el misil ¿Eh? Y si me viene un gentuzo Pues me pongo una puerta aquí Me pongo La puerta Ahí está Y ahora Tengo la zona esta segura Donde puedo guardar cositas Y... Y ya está Eh, mola, ¿eh? Iba a poner unas rejas Pero no sé si Tengo miedo de que Le dé con el misil ¿Sabéis? Se me explote en la cara Bueno, petaremos esto, ¿vale? Este lado Que es el que creo que está en loot Petaremos todo esto De hecho, eso Eso es un suelo O sea, es un cimiento eso O sea, este tío es legal Sí, ¿no? Sí Es legal, es legal Vale Pues voy a por misiles Y empezamos la fiesta Aquí tranquilamente Lo malo es que caerá todo al suelo Lo más seguro Pero bueno Oye La vida dura Pero más dura Es la verdura Es el momento De ridearlos A todos Aunque igual me espero Un poco O no No sé qué es mejor hacer Esperar un rato A que se calme todo O... O hacerlo rápido Yo creo que... No sé A veces rápido Y a veces lento Ahí va Hostia, es una base de furnaces No me jodas No me joda Niño ¿En serio? 6.000 6.000 de sufuro Me gusta Mejor que nada Lo que no me gusta Es que... Dios No sabía que era Base de furnaces Tú Esto no me lo esperaba Para nada Vale Podemos hacer dos cosas O voy a por más misiles Y petamos desde aquí Como ahora Bueno, sí Yo creo que es lo mejor ¿No? Sí Voy a hacer eso Sí, sí, sí Marear unos cuantos misiles más Y petaremos Por la parte de dentro Allí Pues mira, sí Yo creo que todo esto son puertas Y estos son dos cubos Divididos Los cuales estarán El armario Y las cajas ¿Vale? Así que sí Voy a por misiles Vamos para allá Tengo los misiles encima Antes de empezar a petar Con misiles Siento que debería quitar Al menos una furnace ¿Sabéis? Porque es que tengo miedo De que le dé a la furnace No le dé a la pared ¿Sabéis? ¿Entendéis mi temor? Es un buen momento Para deciros que Si os gusta Rast Si os gusta el canal Si os gusta todo Si os gusto yo ¿Ayudaríais al canal Si compartierais con vuestros amigos Familia? Lo que podáis Lo que queráis Y así crecemos todos Unidos Juntos Como familia En algo bonito Bien Vale A ver Vale Está justo aquí ¿Vale? Perfecto A ver Justo en medio No me jodas Nervius Apunta bien Nervius Y ya está Y se me va a romper El hacha esta Con la skin No Allí Uff Veo que le tiro arriba Pero la virgen Cae un huevo El misil normal Ahí Bien Vale Creo que voy a esperar ¿Vale? Ya que tengo la base de raideo No arriesgo nada Si estoy aquí Voy a esperar un poco Y desde su castillo Miraba El horizonte Sus dominios Echando un vistazo A todos los maleantes Y bandidos ¿Hola? ¿Ha venido alguien de visita? Pero bueno Espero que no Nos he invitado Vale Esto está Fuket Así que Nada Cogemos un misil más Petamos Y listos Vale gente Vamos allá Estoy preparado Para lo que venga Venga va Vale Entonces aquí Esto no De momento Mierda Vuelves nivel 1 Así que Mal Mal Vaya mierda Loot Hola Buenas Madre mía Me has costado caro Cabrón Para lo que tienes Que es básicamente Nada Cabrón No tiene nada Tío 17.000 de piedra Me sobró la piedra ya Tengo un huevo Nada de sulfuro Ni nada Dios Si que eres tieso Loco Holy shit Bueno Al menos las predicciones Eran correctas Pared en medio Dos cubos Y este eran Dos abiertos O sea unidos Sube A ver Segundo vistazo Anda Esto no lo había visto Ah Y eso Y esto de donde sale Estas dos cajas O sea Estos dos loots De donde salen No lo sé Dos satchels Uy Ya ha rentado A ver Ponte esto Ahí está ¿Ves? A través de esto Puedo disparar el bazoca Es que no sé Es que tenía el miedo De Y si Y si me da O le doy aquí Justo en el pixel De la hitbox Y me explotan la cara Madre mía Me he dado cuenta Que podía haberme hecho Mascarillas y pecheras Desde el principio Porque tenía la blueprint Prendida Pero no la he hecho Porque No me acordaba Buena Así que la gente Color incolorado Con este raideo Se ha acabado Vaya final más poético ¿No? Así que la gente Un buen like Si os ha gustado Que yo os Pero que sí Chao chao Ah mira Cada vez brillo más Con esta camiseta Por Dios No me acordaba 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 No me acordaba